Vamos entonces a entrar en materia a nivel de baloncesto y hay que hablar de entrada de lo que sucedió ayer en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, una vez más el Palacio prácticamente a toda capacidad con un flujo de asistencia bastante importante, la victoria para el club Rafael Varias pone la serie 2 por 0 a su favor, le ganó en dos tiempos extras a Mauricio Valls 93 por 88 en un partido lleno de grandes expectativas y sobre todo con un vaivén fuera de serie Crédito a Varias, estaba perdiendo de 10, quedando 3 minutos y algo es el dato que tengo pudo hacer el ajuste, pudo mantenerse sobre todo en cohesión, obliga un tiempo extra van al segundo tiempo extra y se lleva la victoria y ya pone a Mauricio a pensar porque es 2-0, una serie larga sí, pero yo el próximo juego para Mauricio Valls es de vida o muerte o sea, yo no quiero caer 0-3 por así decirlo nadie yo no quiero caer 0-3 bien no le quiero restar el brillo al triunfo del Varias, repito y todo ahora mi pregunta es la siguiente ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos nosotros? usted, yo, el ingeniero, Satosky, Alexis Rojas, Samy Dince, todos ¿cuándo vamos a entender que se gana y se pierde? que no hay razón, motivo, circunstancia para usted cuando pierde armar un espectáculo bochornoso circense, deprimente, totalmente fuera de la norma, indecente o sea, ¿por qué tiene que pararse un juego? hay que sacar los árbitros con todo de la mesa técnica ¿por qué hay que tirar objetos al tabloncillo? ¿por qué simplemente usted no pierde y se va tranquilo? y crédito al que gana márquese esa frase crédito al que gana crédito al que gana, punto usted no puede llegar a una instalación pensando que quieren que gane fulano o lo están haciendo por esto o es contra mía tan lindo que va ese torneo entonces, por eso es Satosky que cuando se dan declaraciones perdón como la de, en días recientes de mi amiguito, de mi amigo Julio Duquela que lo conozco desde que era Minivax Intermedio un jugador por cierto que fue eso no ayuda en nada porque quiera así o no hay dos o tres que tienen esa mentalidad arcaica tienen ese rasgo atávico de otras ocasiones y lo mantienen y todavía hay personas aquí que creen que que el árbitro va en mi contra y que me lo están haciendo de maldad y le están restando brillo pero libre a cualquiera que es si ganan entonces no estoy sindicando a todo el seguidor de Mauricio Báez porque no es verdad son dos o tres como siempre y son dos o tres los que lo hacen cuando es del lado de tal equipo o del otro pero en lo que nos compete que fue el partido de ayer eso es demasiado feo un relajo que tiene que acabarse y entonces a veces obligan a la seguridad de un torneo de una competencia a tomar otro tipo de medidas más extremas y una vigilancia mayor y entonces a cualquiera lo sacan y pero que esa taquilla que usted compró no es una patente de curso no es una licencia para usted destruir y hacer lo que usted le dé la gana no es verdad no es verdad ni es necesario entonces hay que saber perder por Dios y también ser responsables con mi equipo que no hizo mi equipo porque así como dije aquí que San Lázaro de entrada tenía nueve puntos de ventaja usted es un juego que lo está ganando por diez quedando tres minutos usted no está supuesto a perderlo entonces eso no es culpa del otro entonces usted va a contar siempre ingeniero las que a mí no me cantan pero usted no cuenta las que a usted le cantan y las que le dejan de cantar al contrario fue un desastre fue un desastre en los últimos minutos de Mauricio Baez los minutos en el tiempo extra atropellante totalmente es decir ellos tuvieron la oportunidad en sus manos incluyendo el tiempo extra es verdad que perdieron la ventaja pero Mauricio en el tiempo extra tuvo la oportunidad de poder obtener la victoria pero Danielito James sí porque él creía que el primo hermano él creía que era LeBron James déjeme la mí con 14 segundos pero también Juan Miguel en momentos quiso forzar en muchas ocasiones un jugador tan inteligente como él quiso forzar y ser el protagonista en momentos donde fue dobleteado es decir que cuando te dobletean y hasta te tripletean tú tienes jugadores disponibles en el área para poder hacer el lance una vez más Paris Bas fue el mejor anotador del encuentro la verdad que ese muchacho ha estado por encima del torneo cuánta agilidad cuánta mucha versatilidad sobre todo mucha energía ayer este muchacho jugó 46 minutos cuántos 46 46 minutos de 50 posibles señores y eso hay que darle un crédito increíble al final ya no podía mover las piernas no podía correr como la mayoría de los jugadores que estuvieron en cancha porque los dirigentes al final no utilizaron su banca y él jugó 46 no se podía mover y aún así le imprimía mucha pasión mucha energía 33 puntos pero apúntenle a eso 19 rebotes señores Tyron Corneor el otro refuerzo también le fue muy bien porque anotó 4 triples y terminó con 21 puntos Eulis Baez como siempre un trabajo fuera de serie Eulis en la diferencia ahí debajo del tablero una inteligencia fuera de serie 18 rebotes 16 puntos y por el otro lado entonces buen desempeño de John DeGrode que anotó 20 puntos 20 puntos Dawson el el debutante lo hizo bastante bien le marcaron 17 rebotes pero el espectáculo defensivo que ese hombre dio valen los valen los minutos que jugó sin anotar básicamente porque solamente hizo 7 puntos 19 para Juan Miguel Suero y un total de 16 para Gerardo que salió temprano ¿verdad? por acumulación de faltas personales Mauricio Baez básicamente tenía el juego en sus manos pero se puso a congelar a cambiar ese estilo ellos trajeron ese juego a su favor y de hecho tomaron una ventaja con una presión dejaron de presionar cuando se vieron ganando de 10 de 9 de 11 y entonces comenzaron a congelar la pelota yo no soy muy amante de congelar la pelota porque eso te resta opciones vamos a decirlo así y siempre tú viene ejecutando la peor opción ofensiva porque ella tiene el reloj de la peor forma porque también aparte de 5 defensores que te están defendiendo usted tiene un defensor mayúsculo que es el reloj exacto que es un enemigo y entonces ninguna de las posiciones de ellos congelando resultaron ninguna exacto entonces venía varias dos puntos dos puntos de Luis Valle abajo no es que tú la mueves y el reloj está corriendo y corriendo además ellos tienen la mala ejecución la mala decisión de tener la bola con 14 segundos y esperan que quede 4 para atacar esperan que quede 4 usted debe atacar con 8 con 9 probablemente porque usted no sabe lo que va a suceder es correcto entonces en eso fallaron eso fue evidente los muchachos de Mauricio Valle es todo el crédito obviamente al varias que supo manejar el reloj y supo jugar con paciencia no fue la mejor noche de fortuna pero aún así no por eso el trabajo él cooperó él cooperó con su defensa y la verdad que no hay quien pare a Paris Valle la verdad que teníamos mucho que no se veía así un refuerzo tan tan claro tan dominante vamos a decirlo así tan seguro esa es la palabra son dos puntos muy seguros y lo cierto es que ahí es que está la gran diferencia junto con Eulis Valle que también no podía mover sus piernas y que aún así con el trabajo este en la zona pintada que es su área de ataque él pudo pues marcar la diferencia a favor de su club que hoy día pues va a contar con Daniel de la Cruz Daniel Cruz el chavo al igual que Mauricio Valle que va a contar con Johansi Minaya él yo pensé que él iba a ir mejor en las votaciones pero más valioso a Paris Valle de la regular tú sabes que como hizo ha jugado bien el torneo completo él fue el porcentaje de partido él jugó como siete juguetes pero ha jugado bien el torneo completo pero al final anotó los puntos hay que decirlo pero también fue un tanto atropellante Paris Valle porque quiso forzar alguna jugada y por eso recibió varios tapones coincidencialmente varios tapones Dyson montó un espectáculo con los tapones ese muchacho mira y él tiene actitud ofensiva lo único que no no le llegaron muchas pelotas y no se le vio muchas veces la pelota en la mano porque Geraldo la tiene Juan Miguel la tiene cuando no es de Grove la tiene Danielito en fin ahí ellos tuvieron una oportunidad Danielito hizo un disparo raro ahí quedando cuatro segundos y ya no había tiempo otro punto ni siquiera para tomar rebote ni para tomar rebote y ejecutar de nuevo porque también yo no sé de baloncesto yo no sé nada de esto pero usted va a hacer un contraataque por el mismo centro mira y que es esto mira y en relación entre tres en el mismo centro en relación con lo que sucedió de muy mal gusto por la expulsión de Braden Dawson un antiguo jugador de la NBA yo realmente he aprendido bastante en relación con el público del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto yo le aconsejaba a Manuel verdad él no lo dijo en el aire ni nada por el estilo pero uno uno ha visto tanto que que yo no me atrevería a decir que fueron los mauricianos de verdad la situación del juego la realidad te señalaba a los mauricianos pero con la clase de público que va ahí uno no sabe realmente yo tengo mis dudas en relación con eso es verdad la situación del juego te dice que el que tiene que protestar es el fanático mauriciano pero no era donde ellos se sientan si probablemente porque se sientan por lado pero recuerda que ahí es libre es verdad se sientan por lado pero ahí es libre ahí cada quien se sienta a donde le parezca y es verdad lo que dice Jansen en esa parte pero yo tengo mis mis reservas en ese sentido yo no estoy culpando a los del Varia mucho menos estoy desonerando simplemente que yo he visto que ahí se tira cosas por tirar y se tira de manera indistinta o sea yo quiero gané tiro gané ganando se tira yo quiero que usted sepa lo he visto y Martínez que no falla un juego lo ha visto ganando tiran sin la polémica de un árbitro se tira o sea ahí no hay licencia ahí no hay exoneración todo el mundo tira porque quiere tirar porque quiere pasar desgracioso o por estar in vamos a decirlo así y esa es la realidad de ese público hace bastante tiempo porque además es un público muy joven la mayoría de ellos sin un nivel educativo bastante elevado hay mucha gente que está retornando al baloncesto mucha gente de clase media de clase media alta que está retornando al baloncesto esa gente no tira esa gente no tira lamentablemente entonces yo realmente perdí las esperanzas hace bastante tiempo porque si había un torneo con mucha lucidez era este y caramba que termine de semejante forma metiendo los equipos como los 80 en los 90 caramba caramba metiendo los equipos para los camarinos no hombre no no hombre no vamos a saber perder y vamos a tener un comportamiento cívico mucho mejor de lo que hasta el momento se ha tenido bueno déjame que haber maquillado porque yo tengo una teoría tú sabes que la democracia en exceso hace daño ahí hubo uno que se tiró a pelear con paris bas también no pero es un decreto eso no se puede entonces hace falta lo que tenían los cascos negros son muchas oh claro hace falta sí perdónen que lo diga de esta manera pero hace falta los cascos negros saluda con Mateo Mosquete donde quieras que esté esa macada esa macada esa macada la bandura la bandura esa macada hace falta esa macada con negros términos relajados ¿qué? ahí mismo porque sí porque ni que se tiró uno a pelear con Paris bas ¿cómo va a ser? y qué es esto y creo que lo agarraron lo que tiró lo que tiró exacto ahora le cuidan lo de los derechos lo que se os quiere la vaina un desorden y hasta el polochés no se lo quieren arrogar pero usted perdió eso no puede ser y no todo el de Mauricio Báez tiene ese tipo de comportamiento no porque es una fanática también decente pero cuando se dan esos casos que usted perdió imagínese yo dudo mucho que el que gane va a darme un lío yo lo he visto yo lo sé pero mejoren los esquemas señores si Mauricio gano por mucho lo he visto yo está bien pero no el caso de ayer Satoshi es otra cosa si Mauricio quiere ganar del de ayer específicamente si Mauricio quiere ganar que mejoren los esquemas y que las cosas que están funcionando no deje de hacerlas y que vaya y disfrute el espectáculo porque no tiene por qué armar el lío ni dejarse sentir por eso ni hacerle daño a nada ni lastimar a nadie eso es muy feo y Gerardito Máximo Díaz te habla Gerardito devuelve la mitad devuelve la mitad del sueldo que lo debe quien era intenso y había que jugar le pegó a la pared Percio, Romeo Lugo y Lugo el comandante Lugo y Salsero me encanta la salsa y Salsero hoy hay juego verdad tercer partido Gerardito la mitad de lo que te están pagando devuélvelo está quedando a deber no pero él está lastimado yo creo que está lastimado y apretado él verdad apretado quien Gerardito apretado está apretado ingeniero está apretado ingeniero Máximo Díaz lo está diciendo no es ni que Máximo Díaz está diciendo que está apretado está apretado eso es el Gerardito que yo conozco y el que yo he visto a lo largo de los años de los últimos años ese no es tiene que estar apretado entonces algo más él no resuelve con varias es decir siempre hay su M siempre hay un equipo que te acomoda él no funciona contra varias he dicho caso cerrado pausa de mañana deportivo Chicago with the lead no queda como yo tanta pasa como más brook y rebota como Rodman yo soy completo como Lebrón un león en la cancha como lo hacen Emmanuel y Daddy John un león